Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Hoy vamos a hablar con Víctor de las empresas que deben brindar seguridad o que están para brindar seguridad. Y claro, una empresa tiene derechos, tiene obligaciones. ¿Cómo le va, Víctor? ¿Cómo anda usted? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Nos metemos un poquito hacia adentro para conocer un poco más el mundo de las empresas de seguridad, atento a aquellas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de contratar un servicio. Sí, Claudio. Porque Tandil tiene una oferta muy variada en lo que hace a sistemas de seguridad, digamos, a alarmas y a cámaras. Pero no todas las empresas son iguales. Hay derechos que tiene el consumidor, que los debe conocer, y obligaciones que tienen estas prestatarias que cumplir. Es decir, las empresas que venden alarmas deben ser empresas de seguridad privada. No hay la prestación que lo pueda hacer por un idóneo, sino que todo lo que hace al envío de eventos a una central de monitoreo debe estar habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Hay una gran responsabilidad detrás. Sí, sí, Claudio. Porque, por ejemplo, nosotros ayer certificamos ISO 9001. La ISO 9001 es una norma internacional que habla de la gestión de calidad y de satisfacción al cliente que nosotros atendemos. Esto nos llevó dos años. Ese le iba a preguntar, ¿cuánto tiempo...? Lograr esta chapa, ¿no es cierto?, este estímulo donde dice ya por sí misma que la empresa cumple con ciertas normativas. También el edificio de una empresa debe estar habilitado, debe estar con una norma IRAM, que es la 4174, que habla de la estructura, de la seguridad del edificio, de las redundancias que debe tener, de las... si se corta la luz, cómo deben ser los generadores eléctricos, que debe haber otra central de monitoreo supervisando al operador para ver si el operador pasado tanto tiempo no da señales. Y, sobre todo, el tema de los seguros. Las empresas de seguridad privada tienen la obligación de tener seguros de mala praxis, propias de su actividad, y tener a todo su personal con ART. Pensemos que nuestra gente a veces sube a un techo, o trabaja en altura, o está con algún tipo de riesgo eléctrico, y si estas personas no tienen la ART como corresponde, porque quizás son monotributistas, cosa que está muy bien, pero hacen solidario de alguna forma, en caso de un accidente, al propietario de la casa. Estos temas no se saben, pero las empresas de seguridad privada, por ejemplo, en época de la pandemia, fueron empresas esenciales, que deberían colaborar con la parte pública y con la atención de emergencias. Correcto. Veíamos recién, por ejemplo, cuando iba a la presentación, algunas imágenes que tienen que ver con el personal al cual usted hacía referencia. Evidentemente, la capacitación de ese personal también tiene que ser algo muy importante para las empresas, y por supuesto, al estar dentro de una empresa, debe reunir una serie de requisitos para llevar tranquilidad al evento del cliente, ¿no? Pero, claro, sí, mira, Rodolfo, el operador tiene que hacer su alta en CABA, cuando está para monitorear objetivos de provincia o de CABA. Tiene que dar su alta, tiene que hacer estudios y análisis biométricos, tiene que presentar antecedentes personales. La única forma que tenemos de comunicarnos con el 911 es vía IP. No hay forma de llamar a la policía para que acuda a un evento. Es vía un token para estar comunicado con ellos. Pero a la vez, este personal tiene que estar certificado, porque ustedes imagínense, hay más de 20 paneles de alarmas diferentes. Hay más de 7 comunicadores diferentes. Hay que hacer la contención frente a una emergencia, una emergencia médica, un llamado a policía, o sea, una situación crítica que el cliente está pasando por ese momento, y hasta la forma del trato y del acompañamiento debe ser acorde para llevar tranquilidad en ese momento que la persona tiene un incendio en su propiedad. Esto lo pasamos todos los días, más allá de que no podemos llamar a la policía por falsos disparos. Claro, además eso. Exacto. Sí, sí. Víctor, ¿cuántas empresas, no deben ser muchas, no? Empresas de alarma que estén en condiciones de poder brindar este servicio en Tandil? Yo creo que a nivel país, en una empresa como la nuestra mayorista, es la única que tiene la CISO. Y con una IRAM para el edificio, propiamente dicho, no más de 4 a nivel país. Estamos hablando del país, inclusive. Del país, sí, sí, sí. Entre mil y pico de centrales de monitoreo. Sí, sí. Y eso significa tranquilidad para el cliente, que es lo fundamental, ¿no? Claro, porque ese cliente que la persona que está instalando una alarma, está en un andamio, sabe... Nosotros en un mes tuvimos dos caídas de operarios. Bueno, tienen su RT, fue cubierta sin ningún tipo de inconveniente, pero estas cosas pasan. Esto pasó el mes pasado, ¿no? Es que el trabajar en alguna altura y con algún riesgo eléctrico, esto es un tema bastante acuciante en nuestra tarea. Pero, permítanme decirle que también se generan obligaciones de las empresas y derechos que tiene el consumidor. El consumidor debe pedir un contrato previo de adhesión a tomar el monitoreo. Debe ver las garantías que cuenta el sistema que se va a adquirir. Analizar que tenga la empresa que le esté dando todo el tema del manual en idioma nacional. Debe haber una buena capacitación del uso de un sistema para que no haya falsos disparos, para que no genere a la madrugada un evento no deseado. Y para esto quiero que se quede bien claro que está Defensa del Consumidor, que está acá en Chacabuco 383, donde uno puede hacer las denuncias si no está conforme. Se llama una conciliación de las partes, no tiene costo y la mayoría de las veces se tiene un tratamiento real de la denuncia. Importante, Diego, qué tranquilidad debe tener Víctor con su empresa como para poder manifestar esto con total libertad, ¿no? En cuanto a... Bueno, mire, está la Defensa del Consumidor, si a usted no le parece que el servicio es correcto. Y esto que nos decía, ¿no? Una de las... Quizá la única del país habilitada con lo que ayer precisamente... Sí, certificamos ISO 9001. ISO 9001. Una norma internacional. Correcto. Bueno, y además normas irán para el edificio. Bueno, es el orgullo de tener a la gente de Seguro Plus aquí en la ciudad de Tandil, trabajando para Tandil y trabajando como mayoristas también para el país. Pero bueno, el hecho de tenerlos en la ciudad para los tandilenses es un plus. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre, y la cordialidad. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Víctor Bravo, de Seguro Plus, charlando con nosotros. Aquí van todos los datos para estar seguro. Bueno, ahí está Seguro Plus. Presentó Seguro Plus. Mañana es tarde. Hoy, Seguro Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Seguro Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. 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 Teléfono 444-0310.